Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ya se encuentra aquí Ana María Gutiérrez, ella es asesora de negocios PYME y también Ricardo Guerrero, el gerente general de SAC y todos nos vienen a hacer o hablar sobre una invitación a una conferencia que se va a llevar a cabo bajo el lema Bueno, fortaleciendo la cultura empresarial en Nicaragua, pues nos van a comentar un poco los días que se van a llevar a cabo y quiénes son los ponentes en esta conferencia, buenos días Buenos días, hoy tengo el gusto de estar con ustedes, no vamos a hablar de educación financiera directamente, pero sí indirectamente porque esta actividad que estamos realizando, estamos organizando conjunto de Sájico es para fomentar y fortalecer la cultura empresarial de las PYMES en Nicaragua, así que nosotros tenemos esa idea, esa visión de brindar ese conocimiento, esa información para las PYMES de dos aspectos bastante prácticos, la tributación, tanto de tributaria, contable, como la de bienestar del seguro social entonces vamos a tener ese aspecto, pero del primer lado y del segundo aspecto vamos a tener el desarrollo del potencial humano con la comunicación asertiva Me encantaría primero que Ricardo nos hable un poquito sobre sus temas para que después presentemos a los otros ponentes, Ricardo Buenos días, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Ricardo Guerrero, soy el gerente legal de Sájico y aquí con Ana María, pues nos han invitado para que participemos en esta experiencia, con esta conferencia mi tema que voy a impartir, trata sobre los beneficios de la seguridad social y la importancia en el impacto de las finanzas en eso nosotros vamos a tratar de explicar un poco cuáles son los beneficios de que los trabajadores estén inscritos a la seguridad social y permita saber, conocer los derechos que tienen los trabajadores, por ejemplo, ante los casos de accidentes de trabajo a propósito que el día de hoy, 28 de abril, se celebre el Día Internacional de la Seguridad y la Salud del Trabajo Ahora, ¿qué tan importante este tema? Porque hemos visto que en algunas empresas, algunas PYMES, MIPYMES, pues no la mayoría de esos trabajadores no cuentan con un seguro social, es importante, digamos, tener esta buena educación también por parte de las empresas, tomarlo en cuenta, saber esos beneficios que debe tener ese trabajador al momento de sufrir algún accidente o alguna enfermedad Sí, así es, esa es parte del trabajo que Sájico hace, de promover la cultura de la seguridad social y sobre todo de la prevención, porque aquí en Nicaragua, según el último anuario estadístico, por ejemplo se publicó que aquí en Nicaragua ocurren alrededor de 40.000 accidentes de trabajo anualmente entonces los trabajadores deben de conocer también de que, por ejemplo, con una semana cotizada que tengan tienen derecho a recibir hasta el 60% de su salario en concepto de una pensión, ya sea de incapacidad parcial o total Digamos, ¿qué factores pueden inserir en esto para que, pues, haga o las personas o el trabajador cotice menos? Bueno, siempre tratamos de que la gente conozca los derechos y los beneficios de estar asegurado a veces las personas miran la deducción, miran como un impuesto pero nosotros siempre tratamos de inculcarle a la gente que no es un impuesto sino que es una contribución especial porque tiene un beneficio directo En el caso de los accidentes de trabajo, del seguro de riesgos profesionales, el trabajador, independientemente de lo que cotiza recibe un beneficio directo del 60% de su salario sin una sola semana cotizada Ahora, para conocer un poco más sobre estos temas, digamos, cómo las personas pueden ser parte, digamos, de esta conferencia Tal vez nos comenta un poquito más sobre los detalles que ustedes van a llevar a cabo ¿Qué día? ¿A partir de qué hora? El 10 de mayo, miércoles 10 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 12, vamos a tener a 4 conferencistas donde vamos, como te explicaba Ricardo, vamos a tener esos temas tributarios que son para fortalecer la cultura empresarial, para saber cómo maximizar sus rendimientos reducir sus pérdidas y fortalecer sus utilidades en las empresas que técnicamente es el objetivo del desarrollo empresarial y también en la parte interna de los colaboradores cómo vos tenés que comunicarte efectivamente, cómo tiene que ser el diálogo con el colaborador para que ellos no solo se pongan las camisetas sino también trabajen con mayor productividad, con mayor rendimiento, con mayor compromiso, con mayor entrega Entonces, tanto Gilda Tinoco como André Gabriel Cuadra nos van a dar esos elementos para que el Departamento de Recursos Humanos o la Gerencia General de las Empresas visualicen y digan, bueno, ya no solo tenemos tips, tenemos herramientas tenemos herramientas prácticas y seguras que nos van a ayudar a fortalecer esos espacios y esos objetivos va a ser el día 10 de mayo de 8 a 12, como te dije anteriormente en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra Ahora, en este caso, digamos, ¿quiénes son las personas que pueden participar? si tienen algún costo, si es cupo limitado Pueden participar, como te dije, Departamento de Recursos Humanos Contabilidad, Gerencia General, Gerencia Estratégica y sobre todo participar las pymes que desean fortalecer y desarrollar su cultura empresarial porque nosotros en algunos casos tenemos que considerar que las empresas tienen que estar en mejora continua que hay muchas actualizaciones, que hay muchas transformaciones y tenemos que estar preparados para este mundo tan cambiante que está y mejor que capacitación con los expertos yo considero que es una inversión práctica y saludable va a tener un costo de 20 dólares o 730 Córdoba y cualquier información me pueden llamar al teléfono 8722 8072 van a hacer transmisión a través de las redes sociales porque pues me imagino que más de alguien de la población que le gusta lo que son las finanzas pues va a estar interesado en saber más sobre estos importantes temas que se van a estar llevando a cabo ese día en la conferencia Tanto antes del evento, tal vez en la próxima semana vamos a estar haciendo live con los invitados para que ellos expliquen de forma más amplia cuál es el contenido y cuáles van a ser los beneficios que van a tener los participantes y el día de la conferencia vamos a tener cortos porque realmente lo importante es vivirla vamos a tener cortos de lo que se va a estar llevando allá vamos a hacer transmisiones tanto en Facebook como en Instagram ¿Es primera vez que se lleva a cabo este tipo de conferencias? No, ya esta es la segunda edición presencial perdón, segunda edición que se está llevando el año pasado todo se hizo de forma virtual pues por los efectos de la pandemia de COVID todo se hizo en transmisión virtual pero este año ya considero que pues la tenemos que evolucionar y lo vamos a hacer de forma presencial ¿Qué es lo novedoso, digamos, que ustedes traen para esta nueva edición? ¿Qué es lo novedoso que ustedes traen para incentivar a todas esas pymes que sean parte de esta actividad? Mira, lo novedoso es que la información está tan cambiante que si vos no aplicas esas nuevas técnicas, esa nueva estrategia esa base legal que es la parte fundamental de la ley posiblemente el desconocimiento te va a hacer pagar un poco más entonces nosotros lo que queremos es brindar como dijo, no solo tips, herramientas prácticas aplicables en tu día a día que no es cuestión de que, ah, ya lo leí y lo vi si vos los aplicas de forma eficiente, de forma efectiva vas a ver que el resultado va a ser muy bueno en tu empresa Bueno, tal vez, don Ricardo, nos recuerda a todas las pymes todos los que puedan participar en esta conferencia y el tema que va a estar abordando Sí, pues nosotros nuevamente los invitamos a que participen en la conferencia para que conozcan, en el caso de mi persona el tema que voy a estar impartiendo beneficios de la seguridad social y su impacto en las finanzas empresariales propiamente vamos a hablar de los temas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales así que los invitamos a participar en la conferencia Y sentamos muy extenso Así es, son bastante exentos Bueno, la invitación que le hacen Claro que sí, los esperamos el día 10 de mayo van a estar cuatro ponentes Ricardo Guerrero, Marvin Campos, Andrés Gabriel Cuadra y Gilda Tinoco experto en cada uno en sus temas así que no se lo pueden perder son herramientas de cultura empresarial que la van a fortalecer al máximo Bueno, muchísimas gracias Nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial pero a usted no le cambia Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Agradecimientos SD London For the índices To the índices Coop Ven Cice No We To the índices ¡Gracias!